Con la llegada morazánica, a continuación, ¿algunas sugerencias sobre la prevención? Bueno, ahí siempre manteniendo lo que es las prevenciones que se han manejado durante los años anteriores y que ha sido siempre mantener sus casas bien seguras, sistemas eléctricos seguros, si van a salir, pues dejar sus sistemas eléctricos desconectados, sus casas recomendadas con un vecino que no vaya a salir por cualquier cosa que pueda suceder. Y de la mejor parte sería abstenerse porque estamos en alerta roja por lo que es el otro rebrote de lo que es el COVID-19. Entonces, abstenerse. Sé que muchas personas van a tratar de salir, pero de la mejor prevención sería abstenerse de salir para no tener aglomeración de personas y siempre las medidas de seguridad, si van a conducir sin ingerir bebidas alcohólicas, mantener los límites de velocidad en la carretera, respetar las señalizaciones de tránsito y serían las recomendaciones. A pesar de la pandemia, ¿ustedes estarían montando operativos siempre en los diferentes puntos de la ciudad? Así es, sí, porque como le digo, las personas siempre van a tratar de movilizarse a algún lugar, entonces siempre se van a mantener dos puestos de prevención en la carretera, siempre la estación cubierta por el personal y para estar pendiente de cualquier situación que surja. El día de hoy estaban haciendo unas pre-prácticas contra incendios. Es bueno, recordar a la población que ustedes se preparan con anticipación para poder darle servicio al usario. Así es, siempre tratamos de mantener las capacitaciones, tanto teóricas como prácticas. Ahorita estaban realizando prácticas sobre pitoneo para controlar incendios. Seguido se pasó a utilización de otro equipo y finalizando con lo que es un equipo de intervención rápida, que es el rescate que hace un bombero para rescatar a otro bombero. ¿Líneas telefónicas las cuales se pueden comunicar a las personas que necesiten el servicio? Bueno, la línea fija de esta estación de Siguatepec es el 2773, 1374, las 24 horas del día, la oficina de guardia y el número de emergencia del 911, que es a nivel nacional, también pueden hacer la llamada al 911. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!